Diosdado Cabello apela nuevamente a la calumnia, a los falsos positivos, para desarrollar su política de terrorismo de Estado contra la dirigencia democrática de Venezuela. Ayer, en su programa de televisión, me señaló de una supuesta conspiración. Y además, apela a unos nombres absolutamente desconocidos en la sociedad tachirense para tratar de criminalizarme y de señalarme de actos que solo existen en su laboratorio de mentiras y de terrorismo. Hoy quiero rechazar categóricamente estas acusaciones de Diosdado Cabello porque solo responden a su odio, a su cultura autoritaria, a su forma de entender la vida y la política. Yo soy un hombre comprometido con la democracia desde muy joven y todas mis luchas han sido en el campo de la política como forma de organización y participación social del pueblo. Los únicos violentos, los únicos que en su vida han apelado a las armas para pretender asaltar el poder son ustedes, los señores, que forman parte de la Camarilla Roja. Son ustedes los que han desconocido el voto popular emitido el pasado 28 de julio. El pueblo de Venezuela decidió claramente que Nicolás Maduro y su camarilla, de la cual Diosdado Cabello, es uno de los principales factores, tienen que salir del poder. Pero ellos, prevalidos de la fuerza, del control de la estructura del Estado y de las armas de la República, están dándole un golpe de Estado a la soberanía popular y desconociendo el voto ciudadano. Nosotros continuamos nuestra lucha pacífica y democrática. En medio de circunstancias muy difíciles, en medio de este hostigamiento del que somos víctimas y de miles de presos políticos que hoy están en las cárceles porque rechazamos el fraude, la Cúpula Roja sigue hostigando y sigue actuando de manera contraria a la Constitución. Ello evidencia el nerviosismo en que están porque las horas les quedan pocas, porque saben que su tiempo terminó y porque va a regresar a Venezuela la libertad y la democracia. Nuestra lucha es constitucional, es pacífica, es democrática. Los que están al margen de la Constitución, los que están cometiendo terrorismo, son ustedes los señores del gobierno.